Este es el panorama que viven los habitantes de la comunidad que conduce la vía El Llanito hacia Barranca Bermeja. En medio de su angustia, estas personas decidieron hacer un cierre de vías para lograr tener un apoyo solidario por parte de la alcaldía distrital. Los habitantes en este momento están haciendo un cierre de vías, una manifestación por las ayudas del gobierno, por las ayudas de Barranca Bermeja. Que por aquí en el barrio San Silvestre, Llanito, por todos estos barrios, no se han animado a venir a colaborarle a la gente que trabaja del día a día, de la pirateada, de muchísimos otros temas. Entonces la gente el día de hoy salió a protestar, a manifestar, para ver si el señor alcalde les pone cuidado. Ellos en este momento están pidiendo que el señor alcalde se presente aquí. Como podemos ver, tienen paralizado las pocas empresas que aún están trabajando hacia El Llanito. Y también el transporte crudo y de gasolina que sale de nuestra empresa. Hay muchísima gente que en este momento está pasando por una situación crítica, donde no tienen para desayunar, almorzar ni comer. Entonces realmente ustedes saben que la gente no va a salir a aguantar estos calores, estas temperaturas, simplemente por salir. A la espera se encuentra esta comunidad, con la fe y la esperanza que miembros de la alcaldía distrital, entre esos el mandatario de los barranqueños, haga presencia en el lugar de los hechos para lograr las ayudas humanitarias que requieren estos habitantes del puerto petrolero. Un cierre de días, una manifestación.